Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega y en el día de hoy vamos a hacer unas preguntas súper, súper emocionantes y realmente un poco locas, raras y divertidas. Resulta que les voy a preguntar a la gente, si hoy fuera tu último día de vida, ¿qué fantasía sexual cumplirías? Y bueno, vamos a ver qué fue lo que nos dijeron. Le puedo hacer una pregunta súper rápida, sencilla. Si hoy fuera su último día de vida ya, el último, el último ya se va a morir hoy, ¿qué fantasía sexual cumplirías? Ah, no sé qué responder. Hoy es su último día de vida, ¿qué es lo que usted haría? La vida. Esa sería su última fantasía, ¿cómo sería eso? Ah, no sé cómo explicar. Si hoy fuera el último día de su vida y o sea, hoy se muere, ¿qué fantasía sexual cumpliría? No. ¿Se moriría sin cumplir nada? No. Hola chicos, les puedo hacer una pregunta súper sencilla, algo súper rápido. Si hoy fuera su último día de vida, se mueren a las 12 de la noche, ¿qué fantasía sexual cumpliría antes de morir? ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Qué fantasía sexual cumpliría? No tengo ninguno. Ninguna, ¿y tú? Mentira. Entonces, ¿se mueren sin cumplir nada? O sea, no mami. ¿Qué? Ya. Hola, te puedo hacer una pregunta súper rápida. Si hoy fuera tu último día, o sea, hoy te mueres, ¿qué fantasía sexual cumplirías? Ay, en un avión. ¿Pero sola o...? No, con mi pareja. ¿Con pasajeros o en el baño? Hola, en el baño los dos. ¿En el baño o en un paracaídos? En un paracaídos. ¿Cómo sería la experiencia? Uf, buenísima. Hola, te puedo hacer una pregunta súper rápido. Si hoy te llegas a morir, hoy a las 12 de la noche, te mueres. ¿Qué fantasía sexual cumplirías? No sé. ¿No tienes ninguna? No. ¿Será así? Nada, nada, nada. Nada, nada. A ver, mira la cámara y di, no tengo ninguna. No tengo ninguna. Te puedo hacer una pregunta súper rápido. Hoy es su último día de vida. A las 12 se mueren. ¿Qué fantasía sexual cumplirían antes de morir? Ojalá uno ría. ¿Pero con hombres o con mujeres? Con drogas. Con drogas, en alcohol y... No olviden los gustes. Es falso, es como mujeres. Con mujeres. Sí. ¿Y no hombres? ¿No agregarías hombres? No, no, no. ¿Tú no? De pronto un hombre viendo, grabando y eso. Ah, ok. O sea, para subir un video. Tal vez no. Hola, chicos, ¿puedo hacerles una pregunta? ¿A quién le gustaría responder? Sí, sí, sí. Hoy es tu último día de vida. Ya mero te mueres a las 12 de la noche. ¿Qué fantasía sexual cumplirías? ¿Por qué yo? Ella dijo. ¿Qué fantasía sexual? Hoy, último día. Un trío con una chica con mi novio. ¿Cómo te llamas? David. A ver, David, ¿tú también entrarías a este rollo? Sí. ¿Tu fantasía sexual cuál sería? Además de la de ella. La misma. En un hotel, en un avión. Una chica hace rato nos comentó que en un avión, ¿en dónde sería? Caballo. ¿Ustedes harían video para alguna página a pesar de que ustedes ya están muertos? Ya se van a morir. Hoy es su último día de vida. Entonces, tienen que aprovechar el día, obviamente. Entonces, como hoy es su último día, ¿qué fantasía sexual ustedes harían para aprovechar el día? No. Ya es su último día. Se van a morir hoy. ¿Tienen que hacer algo? No sé. ¿Qué fantasías son? ¿Qué tan creativos son? Es que ese tipo de pregunta me da pena. O sea, sí sabes, pero no quieres decirlo. Una playa de noche. ¿Mucha gente o solo? Solo. ¿Lucecitas, lamparitas? Sí. Qué interesante, qué interesante. ¿Grabarían un video para subirlo en una página? Aunque saben que ustedes ya no van a saber la reacción de la gente porque están muertos. No. No, lo haría nunca. ¿Video sin vida? Entonces, nada. Sí, exactamente. Sí. Es tu último día de vida, supongamos, ¿no? Entonces, obviamente tienes que aprovechar el día. Tienes que aprovechar lo que te queda de vida. ¿Qué fantasía sexual harías? ¿Qué fantasía sexual harías? No, pues yo lo haría en un avión, en un paracaídas incluso. ¿Y tú cómo lo harías, chico? Una cabaña. ¿Una cabaña? Pero solo con gente sexual. Una chica. Si te graban y lo suben a internet, aunque tú estés muerto, tú no vas a... Ahora, les puedo hacer una pregunta súper sencilla. Vamos a suponer que ustedes hoy es su último día de vida. Tienen la oportunidad para teletransportarse a cualquier parte del mundo, a cualquier objeto, a cualquier cosa. Ya es para aprovechar su último día de vida, ¿no? La pregunta es, y sin espantarse, ¿qué fantasía sexual harías? ¿Qué fantasía sexual cumplirían? O sea, ¿qué cumpliríamos uno? Individualmente. ¿Qué fantasía sexual cumplirías tú? ¿Y qué fantasía sexual cumplirías tú? O sea, yo diría que, o sea, le cumplí todos los sueños a mi mamá. Y si es necesario, podía cumplirle más adelante. Pero si llegara a pasar eso, obviamente no lo llegara a cumplir. No cumplirás ninguna fantasía. Ninguna fantasía porque ya, mejor dicho, estoy en otra parte. ¿Vas a dejar que te mueras sin hacerlo? No, 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 no atrevería tampoco. ¿Eh? Y nada, nada, ¿no? Nada, nada, ¿no? ¿Segura, segura, segura o solamente porque la cámara está aquí? No, yo no me atrevería, ¿por qué? O sea, lo que no pude hacer antes, no lo puedo hacer después. Aunque tenga la posibilidad de transportarte a donde quieras. Tampoco ladría, no ladría daño a ninguno ya porque ya... No, lo que no pude hacer, no lo voy a hacer ahora, después. Ah, ok, perfecto. Esa es buena, esa es una buena frase. Nadie lo ha dicho, hasta ahora, ella. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hola, señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Supongamos que hoy es su último día de vida. Puede teletransportarse a cualquier lugar del mundo, solo tiene seis horas de vida. ¿Qué fantasía sexual usted cumpliría? Cómo así, no lo entendí bien. ¿Usted se va a morir a las 12 de la noche? ¿Qué fantasía sexual usted cumpliría antes de morir? Con mi esposa. ¿Con su esposa? ¿En dónde? En mi casa, allá en el barrio, allá. Con los hijos míos y estar con mis hijos allá. ¿O sea, lo haría con su esposa y sus hijos? El macho. Es que usted dijo, con su esposa y con mis hijos. No, no, señor, no se vaya tan allá. ¿Qué fantasía sexual haría con usted y con su esposa? Ah, tú ya... O sea, por aquí no se ven en un hotel con ella. ¿Un hotel? ¿Solitos ustedes dos o con más personas? No, los dos a ver. Ahora, si hacen un video y lo suban a internet, ¿sí lo haría? A pesar de que usted ya se va a morir y nadie... ¿No va a saber cómo reacciona la gente? No. No, 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 no. Sí, cabrón. Ah, usted es más reservadito, entonces. Ah, bueno, muchísimas gracias, señor. Que tenga un buen día. Y bueno, chicos, básicamente hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Estas preguntas, la gente realmente está algo loca y es muy imaginativa y creativa con lugares donde quiere tener relaciones sexuales. Lo sé, son preguntas algo raras, algo locas. Y es raro que Luis Vega ande haciendo esas preguntas por la calle. Pero se me hizo muy interesante hacerlo. No tiene nada de malo. Si te gustó el video, por favor suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Esto ha sido todo y nos vemos a la próxima.